En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¿jugando golf? Hoy, Pacracio, Dani y yo, jugaremos golf dentro de Minecraft. Y las reglas son simples. Tienes una bola y debes meterla en el hoyo, en la menor cantidad de golpes. Y eso es todo. Espero les guste este video y si llegan a 100.000 likes, les voy a tener más videos como este. También comenta tu color favorito y suscríbete para llegar a los 10 millones de suscriptores. Bienvenidos. ¡Chicos! Espero que estén preparados. Espérate, esto... Bueno, esto es Minecraft, pero no es Minecraft, ¿no? Está como un poquito raro. Tenemos un aldeano por ahí, hermano. Y yo soy una ratita... Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué Pacracio tiene caspa? ¡Que no es caspa! ¡Es sal! ¿Quién me pegó, hermano? Vale, ok. El día de hoy pasaremos Minecraft, chicos, pero seremos unas pelotitas de golf. Vamos a jugar golf. Entonces, es golf en Minecraft o Minecraft con golf. No sé, como lo quieran ver. Así que, bueno. ¿Quién quiere darle el primer tiro? El más guapo, hermano. Tú. Guíanos. Gracias, gracias. Gracias, yo voy primero. No, caíte. Vale, estoy viendo el hoyo ahí enfrente, chicos. Van ustedes. No, no, no. Tú dale, tú dale, tú dale. ¡Ay, cabrón! Ese güey salió volando. ¡Ah, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Valiste, valiste! Ahí no puedes reiniciar, ¿no? ¡Ya valiste! ¡Vas, hombre! ¡Tú puedes! Confío en tu tiro, carnal. ¡Ay! 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 Perdón, perdón, perdón. Voy, voy, voy. Mira este tiro. Voy a hacerle un hoyo en dos. ¡Ya! Soy el mejor. Soy el mejor. ¡Quédate ahí! ¡No, hermano! ¡Me quedé a nada, güey! Vale, vas, Pacracio. Voy, ahora sí. Hola, princesa. ¿Cómo andamos? Tranquilidad. Vale, Dari. ¡Dale! Deja que un profesional lo haga No, no, no A ver, ché, a ver, ché ¿Cómo se hace, papi? ¡Fua! ¡Llegué! Por eso profesional Vas tú, páncreas y ahora Es que soy peludo Vale, vas, páncreas Ya voy Le apunto y fuego No, manche Se pasó del país Casi el tránsito Ay, me espanté Casi, casi Ok, mira, mira Fue, hasta el final Se pasó No, me pasé Me pasé, me pasé completamente No, no pasa nada Calculamos Teorema de Pitágoras Así Estamos oxidadísimos No es cierto, yo voy a entrar Mira, estoy enfrente ¡Soy listo, hermano! Se pasó, se pasó ya Va a tu, páncreas Allá voy ¡Mídele, mídele, 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 páncreas! ¡Empújame! ¡Gracias, páncreas! ¡No entres! ¡No entres, mi permiso! ¡No me vayas a empujar! ¡Voye, voye, voye! ¡No! ¡Ah, en verdad te pudo haber empujado, güey! ¡No, no, no! ¡Alejate! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso, porco chino! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eso es el reenicio hasta allá! ¡Eh! ¡Uy, no, páncreas! ¡Adiós, páncreas! ¡Ya no llega, páncreas! ¡Que te vaya bien! ¡Eh, para, voy! ¡Eh, eh, eh! ¡No, por qué, no, por qué, no, por qué! ¡Eh, no, me pasé! ¡Te voy a dejar pasar, páncreas! ¡No, pero eso es trampa! ¿Por qué me devuelvo hasta aquí? ¡No, es que soy un ratoncito! ¡No la metas, no la metas! ¡Yo estoy esperando que tú le des! ¡No, yo no le voy a dar! ¡Ya! ¡Dale, páncreas! ¡Uy! ¡No, a pasar! ¡Páquese, te pasa! ¡Páquese! ¡Adiós, páncreas! ¡No, no, no, no! ¡Danny lo va a meter, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Vas, páncreas! ¡Espérate! ¡Esta va a ser! ¡Ya, ponme a... ¡No! ¿Cuántos tiros llevas, páncreas? ¡No te lo voy a decir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo de tabulador! ¡Adiós, Dani! ¡Yo me paso demasiado lejos tú! ¡Páse, páse, 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 páse! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta, Freezer! ¡Tira, tira, tira, hermano! ¡Gáste de tus tiros! ¡Ya! ¡Ojito! ¡Casi se mete de una, eh! ¡Pasto, Dani! ¡No, mames, el Dani es malísimo, güey! ¡Buena, Pancracio, buena! ¡No, no, no, no! ¡Ya la hicieron, dale, Pancrac! ¡No! ¡Sí, dale! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Me toca! ¡Sí! ¿Cuántos tiros? ¡No, lo hice en 12! ¡Yo lo voy a tener que hacer en... No lo puedo decir, ese número! Bueno, la cagué, Pancracio va ganando. ¡Más, Dani, metete, hermano! ¡Más, Más, 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 Pancracio! Algo chiquitito. Ahí está. ¿Ya pasa la foto? Soy yo. ¡Es Dani! Aquí tenemos que avanzar, caer allá, ajá, sí. Inicia el rey, inicia, inicia el tucho. Joder, princesa, joder, princesa. ¿No ves que un expert tiene que analizar su tiro? ¡Mídele el aire! Hay una ovejita por ahí volando, güey. ¡Qué bonita! Y veo que hay un pollo por ahí. Ahí está el portal al Nether. A lo mejor tenemos que ir por allá. Ok. ¡Hay una oveja! Ok. Analizando la situación, cargamos el tiro. Teorema de Pitágoras. ¡Wow! ¡A la madre! ¿Qué se pasó? Estoy mojadito. ¡No, le voy a dar, chico! ¡He vuelto! ¡Dale, Pancracio! ¡Oh! Se pasó. ¿Vas, Dani? ¿Vas, Dani? Voy, 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 voy. ¡Y no me pasé! Vale, hace rato le di con mucha fuerza, así que le voy a dar con un poquito de menos. ¡No, man! Bueno. ¡Hola, pollito! Vale, vas, Pancracio. ¡Ojito! ¡No! ¡Oh! ¡Ya vi el truco de Pancracio! Está enfermo ese cartel. ¡No, a ver, a ver! ¡No, va! ¡No, casi! Casi, me pasé, me pasé. Están enfermos, hermano. A ver, si le doy tal vez aquí así. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, mames! ¡Ese cabrón se pasó por un poquitito! Me quedé aquí, hermano. Me quedé aquí al lado del hoyote. ¡A la de Reyna! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡La fallé, la fallé! No, yo voy a meterla, hermano. No voy a experienciar mi turnito. ¡No, ya la regué, hermano! ¡Que cruce, no es el chip! ¡Ya me metí! ¡Ya me metí! ¡Ya voy! ¡Tengo que tener mercado, hermano! ¡Juave! Es que eres bueno dándole, Pancracio. ¡No, no, no! ¡Ojito al Pancracio! ¡Ya, ya quedó ahí, ya quedó ahí, Pancracio. Ya se puede meter. A menos que llegue Dani y lo mate. ¡No! ¡No, me caí! ¡Me metí! ¡Eso! ¡En seis! ¡En seis y yo en cuatro! El Dani ya va por su octavo tiro, hermano. ¡Vamos, Dani! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, mira, mira, mira. ¡Casi, casi, casi! En el noveno la meto, en el noveno la meto, mira. En el noveno la meto, ahí está. ¡Nueve! ¡Ok, ok! Ya recuperé ventaja, hermano. Pancracio sí es un rival para mí. Dani, no tanto. Mira, hay un arco aquí a la derecha. Hay una flecha aquí tirada. Alguien, balaceron a alguien por acá, hermano. ¡Basiados! Estamos en mi lado, tío. Y hay una espada atrás, eh, también. Hay que rebotar. Y, ok, ok, vale. Está fácil, está fácil. Ok. ¡Apa! Se pasó. Allá voy. Dale. Dale, Diego. Ojito. Él no se pasó, maldito tramposo. Dale, dale, dale. ¿Por qué? Ahí me doy yo. Ahí está, buch. Le voy a dar un poquito más suave porque si no me pasa. No, duro, duro. Dale, duro. ¡No manches! Espérate, 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 espérate. Gracias, gracias. Creo que puedo trampiar por... Bueno, no, olvídalo. Dale, Diego. Ahí está. Voy a hacer un tiro. Le doy yo. Mira ese tiro, Pancracio. Mira ese tiro. Vas a quedar impresionado. ¿Viste? No, no manches. Me alcancé, Pris. Bueno, casi. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Qué sigues aquí? Ay, mira, están ahí juntitos. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? No estamos cobringando el mozo. Policía, policía. Dejen escapar, adiós. Voy yo en cuatro, hermano. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Se te llega el esposo! Vas, Pancracio. ¿Ojito? ¡Uy, no se metió! ¡No se metió el güey de la caspa! Espérate. ¡No, Pancracio, que si lo meto yo a él! Ahí está. Ok. Está bien, está bien. Tenemos la ventaja, hermano. Tenemos la ventaja. Ahora, ¿dónde vamos? Tenemos el portal del nether aquí a la derecha, hermano. Métete, métete. Y aquí arriba... No, pues no llego, güey. Y aquí... Ah, vale. Solo que... ¡Hay un lorito por aquí! Vale. ¿Y dónde? ¡Oh! ¡Chavales! ¡A su madre! Este güey se fue con una huequita, creo. Creo que sí la ca... ¡Ah, no, 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 no! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y abajo vas tú? Estoy bien, vas, vas, viejillo. ¿Qué hace Pancracio allá? ¿Cómo se puso aquí? ¿Por qué Pancracio está en otro hoyo? ¿Cómo? ¿Pancracio? ¿Por qué Pancracio está hasta allá? Pancracio está en otro lado. ¡No, no, 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 no! Míralo, Pancracio. ¿Estás hasta la izquierda, Pancracio? Sí, o sea, es el mismo mapa, pero no es la misma zona. Bueno, ni modo, vas, Pancracio. Vas, Pancracio. El juego no quería que lo golpeáramos, güey. Ese güey está jugando su propio juego, güey. La leyenda. Hola, Dani. Uy, tatuado está ahí, carnal. Miren este tirazo, hermano. Miren este tirazo. ¿Ahí entendió lo contra el perichito? ¿Cómo? Mejor me reinicio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es el viejo? Vale, yo voy a tirarme así. Está más o menos a la mitad. ¡Uy, qué le dicen! ¡Madre! ¿Quién es esa? Vale, ¿y tú, Pancracio? Allá voy. Bueno, no, no vas. Ya me di cuenta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no se, güey. Bueno, yo me meto. Adiós. ¿Pancracio vas tú? Allá voy. Pancracio, mírele. Ahí está. Está más cerca. Y el Dani. Se quedó nada, hermano. Nada, nada, nada. Mira, el pollito que te la meta. Allá voy. Ah, maestro. Se metieron los dos. Vale, muy bien. Y ahora... ¡Ay, no, güey! Tenemos que cruzar el río. ¡Hay un pulpito! Ok. Echáanos, papi. ¿Cómo es ese? A lo que caiga, hermano. Me secuestró el bote, hermano. No, no, espérate. Pancacracial, tú. ¿Ojo? ¿Viste? Así, Merito. ¿Vas tú, Dani? Ok, a ver, según la comprendida. Para crecer tenemos que hacerle así, más o menos. También lo secuestrarán al cartón. Así, así, así. ¡Pollo! ¡Funcionó! Hola. ¡Ale, déjate! ¿A cuántos tiros? ¡A huevo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, porque eso se mueve rico, eh! Bueno, lo hice en tres. Ok, yo me paría. Y Dani sigue en los botes. No, no, no. Llego, llego, llego. Estás feo ahí, hermano. Ahí, dos, tres. No, entre... No, encima, con lo bueno que eres, yo creo que lo vas a fallar. Ahí está, miran cuatro. ¡Eso, eso! ¡Bravo, Dani! Está demasiado fácil. Aquí hay que saltar. Vale, vale, no pasa nada. Hacia atrás. Sí, sí, sí. No, voy a rebotar con ustedes, cállate. ¡Adiós, chavales! No, man. Valió. Saludame a San Pedro. ¡Ah, no, sí! ¡Hay un turbito ahí! ¡Hola, Piedes! Yo estoy en otro hoyo. Me regreso. Hola. ¿Hay otro hoyo? ¿Dónde está la izquierda? Ajá. Ok, el páncreas está ahí. No agarraste el turbo. Voy yo, voy yo, voy yo. Mira, le doy. ¡Ya, no! Dani, no agarró el turbo. No agarró el turbo. Vamos a ver, voy yo, voy yo. Tengo que dar un poquito más quedito porque si no me paso. Ahí está. ¡Al turbo! ¡Pium! Se va a pasar. No, estoy bien, de hecho. Ay, creo. Más o menos. Es más páncreasio. Páncreasio. Allá voy. Le doy al turbo. ¡Ojo! Buenísimo, páncreasio. ¡Va a salir! ¡Así, chas, chas, chas! Le doy. ¡Un táncreasio! Aquí estoy. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ahí está, mira. ¡Lo leí de alguien, hermano! Ahí está, ya crucé. Ok, y ahora aquí arribita tiene como truco, ¿no? Tenemos que darle como cierta... ¡Adiós, chavales! ¡Son malísimos! No llegas, no llegas. Tienes que dar otro tiro. Tienes que dar otro tiro, hermano. Sí, tengo que dar otro tiro. Ni modo, hermano, pero es lo que hay. ¡Vas, páncreasio! ¡Páncreasio, muérete, rillo! ¡Cágala! ¡Eso! ¡Cágala! ¡No rebote! ¡No rebote! ¡A la voy yo, hermano! 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 ¡No, páncreasio, no se tiene que hacer! ¡No! Dios, pero son malísimos. Que nunca han ido a jugar básquetbol. ¡No! Solo tenis. Yo nada me besaba con de la limpieza, hermano. ¿Y si la metió, mira? No, no la metí, pero estoy a un lado. ¡Páncreasio, métela! ¡No, la meto! ¡Allá voy! ¡Lo metí en seis! ¡No! ¡Me faltó potencia! ¡Guachete eso, guachete eso, páncreas! ¡No, malísimo! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede, hermano! ¡Dale tú! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Lo hizo! ¡Se va a quedar ahí! ¡Se va a quedar ahí! ¡Se va a quedar ahí igual que yo! ¡No! ¡El wey con caspa no pudo, hermano! ¡Yo no puedo llegar, hermano! ¡Dale, páncreasio, nuevo! ¡Allá voy! ¡Siete golpes, páncreasio! ¡Qué decepcionado que estoy! ¿Cuánto lo hice? ¡En seis! ¡Ah, vale! ¡Yo lo hice en seis! ¡Me daré esta la caspa que tiene páncreasio! ¡Uy, se salió! ¡Se rebote! ¡Se salió el baboso! ¡No, manches! Yo no llego, yo no llego para que así acabe. El Dani va a perder, güey. ¡No, manches! ¡No entraste para que así acabe! ¡Uy, casi! ¡Ay! ¡Me he emocionado! Pero, Dani, es tu momento de brillar. ¡No! ¡No voy a llegar, hermano! ¡Es tu momento, hermano! ¡Rubota a la izquierda con fuerza! ¡A la izquierda, mira! ¡Macho, guacho, guacho! ¡Lo hiciste! ¡Así, show! ¡Pero le faltan más tiros, hermano! ¡Pobrecito ese carnal! ¡Ay, sí! ¡Guacho, guacho, guacho! ¿Qué puede? ¿Acá? ¡Ojito! ¡Oh, perra! ¡Eso! ¡En doce, en doce, casi! ¡Eso, dale duro! ¡Ya, cállate! ¡Tiene el papi! ¡Cómo se explica, hombre! ¡Vale, van! ¡Miren! ¡Allá voy! ¡Hola, Pancracio! ¿Quieres dar un besito? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven! ¡Ah, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Ay! ¡No crucé, hermano! El Dani se quedó ahí arriba. Creo que esa no es tu boca. ¿Cómo? ¡Oh! Vale, quedé bien, casi. Ok, vas, Pancracio. ¡Dale, ratoncita! ¡Gracias, Pancracio! ¡De nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Vale, y aquí ya quedé perfecto, así que... ¡Fiu! ¡Hola, bienvenido de nuevo, hermano! ¡Venicia, vale! ¡No! ¡Hola, Pancracio! ¡Vas, Dani! Mejor me quedo aquí. ¡Ay! Creo que no voy a... ¡Me saco! ¡Dale, dale, te chavoso! Ok, tengo que darle muy duro, ¿no? ¡Así, pa! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, 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 lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Estoy bien, estoy bien, vale. ¡Pancracio, vas! ¡Uy, le faltaron huevitos a mi abuelito! Me faltó, me faltó potencia. ¿Vas, Dani? Yo me tengo que mover así como... ¡No! ¡Ah, no, voy yo, voy yo, voy yo! ¿Aquí, a dónde? Debo ir para acá, ok. ¡Pah! Creo que estoy bien. ¡Uy, estoy perfecto, hermano! ¡Vale, Pancracio, vas! ¡Pancracia! ¡Voy! ¿Se pasó? ¿Dónde quedó ese car... ¡Se pasó! ¡No! ¡Se cayó del mapa, hermano! Estas casitas y tenemos un barco abandonado. Lo de las pavas está muy chido. ¿Cómo va el Dani? No, no, ya metí uno, ya de un golpecito. Ya, bueno, yo la voy a meter, hermano. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me fui a una cueva! ¿Cómo? ¿Y ustedes? ¡Pancracia va a subir! ¡Pancracia va a subir! ¡Dale, dale! ¡Ojito, Pancracia ya logró subir! ¡Ya, por fin! ¡Le doy yo! ¡Falta Pancracia! ¡Ojito, Pancracia va bien! ¡Vas, Dani! ¡No, Dani, qué gochina! ¡No, yo voy malísimo! ¡Vas, Pancracia! ¡Uy, Pancracia ya va a llegar! ¡Y el Dani no! ¡Uy, Dani! ¡Ya tienes que meter tú! ¡Yo no puedo! ¡Mete la Pancracia! ¡Ahí está! ¿En cuántos? En nueve tiros lo hizo Pancracio y yo en seis. ¡Ojito! ¡Uy! ¿Casi se va el Dani? ¡Casi, casi, casi! ¡La tienes, la tienes, hermano! ¡Casi nos ganas! ¡Me voy a ir, me voy a ir! ¡Ahí tienes para llegar al tiro! ¡Puedes llegar al tiro! ¡Todo recto! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Así! Tenemos que caer allá, perfecto. Vale, pues, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bien! ¡Vale, vas Pancracio! ¡Adiós, carnal! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Ah, lo hizo bien! ¡Vas, Dani! ¡Ahí voy yo! ¡Hola, nena! ¡Dale, dale! ¡Oh, el Dani lo hizo mejor! ¡Vale, voy acá! ¡Quedamos tranquilitos! ¡Ajá! ¡Sin cagarla! ¡Vas Pancracio! ¡Adiós! ¡Qué rico se mueve ese viejito, eh! ¡Qué rico! ¡Vas, Dani! ¡Por ahí, eh! Aguas con el zombie está escondido. ¡Espérate! Pero hay un cobra al de izquierda, ¿ya lo vieron? ¿Les quiere dar un sustito el zombie, Aguas? Lo hice perfecto, hermano. Lo hice perverso. ¡Dale, viejo! ¡Ah, vale! ¡Oh, diamantito! Ok, hay que tirarnos en el diamante, hermano. ¡Allá voy! Vale, Pancracio lo hizo muy bien. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí está! Bueno, Dani se quedó. ¿No quieres tirar tu primero, Pancracio? No, tú dale. No, por favor, por favor. No, primero tú. A ver, a ver, a ver. ¡Sí, llega el diamante! Vale, Pancracio. A mí llegó el diamante. ¿En cuántos tiros? ¡Ay, igualitos en 4 y 4! Bueno, el Dani no. No, yo no. ¡Ay, yo no quiero, hermano! El Dani da pena, hermano. Con sus orejas de gatito. ¡Pótenle a la izquierda! ¡A la izquierda, Pancracio! ¡Mira! ¡No, pero! ¡Ahí, ahí, torre! ¡Buenísima, Dani, lo hiciste! ¡Eso! Así no entra. ¡En ocho, hermano! Y solo lo hizo en ocho tiros. El doble de nosotros. ¡Adiós! ¡No, manches! Mira porque se presionan la Efe. Le doy un beso aquí y me empuje. Olvídalo. ¡Allá voy! ¡No! ¡Dani, confío en ti! ¡Dame un empujoncito! Espérate. ¡Allá voy, allá voy, hermano! ¡Gracias, mi amor! Solo por eso no te voy a empujar. No, ¿cómo crees que no? ¡Ahí te voy, Pancracio! ¡Mira mi luz, amenazante! ¡Ah, sí, pues mira la mía! ¡Ay, cabrón! La policía, la policía. ¡No llega! ¡No, espérate! ¡Lo hice! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien, asquerosos! ¡Huelen a ovo! Llegué. ¡Oye en dos! ¡No, ma! ¡Oye en dos! ¡Ese güey se la metió bien! ¡Desgraciado! ¡Me salí! ¡Puerte tu luz, Dani! ¡No te veo! ¡Ahí está, mira! ¡La prendo! ¡Paraquí, paraquí, paraquí, paraquí! ¡Ojo! ¡Uy, hermano! ¡Casi lo... ¡Uy! Espérate, cuando caigas y vas al turbo, lo haces. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oyo, oyo en tres! ¡No! ¡Más pancracio, hermano! ¡Más pancracio! ¡Más pancracio! ¡Ya voy! ¡Escupirte las manos! ¡No, se pasó! ¡No llega! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo lo vi que es caer? ¡La meto! ¡Ahí va a pancracito! ¡Yo lo vi caer! ¡Yo también! ¡Ahí está! ¡Uy, manito pancracio! ¡El caspudo lo metió en cuatro! ¡El Dani en tres, eh! ¡Vale! ¡Ay, cuánto! ¡En tres! ¡En tres! ¡Vale! ¡Hay un bloque de madera ahí que está molestando! ¿Dónde está la Rexton? ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Vale, van ustedes! ¡Eh, hay un hoyo aquí! Creo que salimos de ahí por la cueva, eh En la escalera que está aquí a la derecha ¡Uy, pancracio murió aplastado! ¡Lo sacó! ¡Es que pancracio te no lees a esa semilla! ¡Es así! ¡Ay, no! ¡Así no hay pancracio! ¡Así! ¡No, gente! ¡Vamos, no! ¡Vale! ¡Tiro fuerte! ¡Ahí está! ¡Uy, quedé perfecto! ¡Más o menos! ¡Uy, ya voy! ¡Dale, pancracio! ¡Estoy listo! ¡Ven, dame! ¡Mídele, mídele! ¡Hola, pancracio! ¡No, se fue! ¡Frena, frena, frena! ¡Uy, se fue! ¡No, pancracio! ¿Vas, vas, Dani? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Hola, comandado! ¡Hola, hola! Bueno, pero tú saludaste Ok, de aquí supongo que tengo que quedarle recto ¡A la madre! ¡Párate! Ok, van ustedes ¡Pancracio! ¡No vas tú! ¡Pásale, pasa! ¡Se pasó! ¡Ah, lo hizo bien, lo hizo bien! ¡Vas, Dani! ¡Ah, se salvó por el bloque, hermano! ¡Se salvó por el bloque! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Te muevo! ¡Ahora sí! Yo sé, es como una posición medio fea ahí, ¿eh? No, pero igual con un buen ángulo sí le das A ver... ¡Mentiroso! ¡Vas, pancracio! ¡Allá voy! ¡Dale, viejo! ¡Ah, no se pasó! ¡Vas, pa' qué vas, Dani! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí está! No, me acabo de pasar, hermano ¡No, me pasé, me pasé! ¡Se fue al árbol! ¡Se metió en un árbol! A ver, creo que puedo hacer algo así como... ¡Chao! Se pasó Ok, viejo, enséñanos cómo se va a tener un año de experiencia Pasó ¡Ah, no! ¡Lo hizo bien! ¿Sí llegó? Sí, 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 vas tú, Dani Ok, pancracio, voy a seguir tus pasos ¡Me fui fuera de la casa, hermano! Sí, exacto, fuera de la casa ¡Me acomodo! ¡Y pa', no me voy a pasar! ¡No, pancracio! ¡Ahí está! ¡Ay, quedé mejor! ¡Adiós! ¿A dónde vas, desgraciado? ¡Vas, Dani! Ok, 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 ¿qué? ¿Será que me muevas? ¡Confío en ti, princesa! ¡No, no hay que ir, hermano! Casi llegamos ¡Aléjate, Silvio, aléjate! ¡Aléjate de mi amor! ¡Ay, te lo dejé más fácil! ¡Gracias, gracias! ¡Chale, cállate! ¡No! ¡Che! ¡Está de pancracio! ¡Ay, ¿por qué me ha vuelto aquí? ¡Eso, pancracio! ¡Cágala, cágala más! ¿Se queda ahí? ¡No! 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 ¡No, pancracio! ¡Esto es una batalla a muerte, hermano! ¡Ahí voy, 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 hermano! ¡No, me fui, hermano! ¡Búscale, búscale! ¡Uy, fuchi! ¡Vamos, Aníbal! ¡Le doy! ¡No, hermano! ¡Es que no puedo llegar hasta ya de unos segundos! ¡A ver, tú puedes, pancracio! ¡Vétela! ¡De ahí no puedes! ¡No me tienes que empujar! ¡Ay, sí puede! ¡Uy, la cagé! ¡Lo hizo nueve tiros! Bueno, yo lo hice en once ¡Dos tiros más! ¡Vamos, Dani! ¡El Dani sigue en el inicio! ¡Qué mal, hermano! ¿Cómo andamos? ¡No llegó hasta ya! ¡No! ¡Y el pancracio y ya estamos bien cerca de puntos! ¡Hombre, Dani! Tengo que mover así, mira, poquitito ¡Queda igual! ¡Sí, así! ¡Dios, por fin! ¡Te quedan cuatro tiros! ¡Ahí! ¡Végale recto! ¡Páchate de una! ¡Dios! ¡Te quedan tres tiros! ¡De una, de una, de una! ¡Te quedan dos tiros! ¡A la dame! ¡El mejor jugador de golfer! ¡No! ¡Te quedó un tiro, Dani! ¡Es tu oportunidad, princesa! ¡La fallada! ¡Te imaginas! ¡En 20 tiros fue el máximo! ¡20 tiros, hermano! A ver, ¿así? ¡Ah! ¡Así lo hago la primera! ¡Vale, vas, Pancracio! ¡Ojito! ¡Y cayó conmigo! ¡Hola! ¡Vas, Dani! ¡No le dieron duda así, mira! ¡No, ese juego es una asquerosidad! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Perfectísimo! ¡A ver, Pancracio! ¡Ojito es un copión asquerosísimo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, por supuesto! ¡Adiós, Pancracio! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ah, lo maté! ¡No! ¡No voy a utilizar nada! ¡Adiós, lo reiniciaron! ¡Vá, Pancra, dale! ¡Vas, Pancra! ¡Ah, tú puedes! ¡Yo sé que puedo! ¿Por qué vienes acá conmigo, eh? ¿Quién te dio permiso? ¡Yo! ¡Adiós! ¡Me lanzaste hasta el otro lado del mapa! ¡Aguanta, Pancracio! ¡En la casa del aldeano! Bueno, ni modo, Pancracio, otra vez de ahí abajo hasta que la cagues. ¡Dale, de nuevo, de nuevo, de nuevo, Pancracio! Hasta que la cagues, Pancracio, hasta que la cagues y puedas llevar un punto gratis. ¡Jamás, jamás! ¡Muere! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí, cagó! ¿Sí? ¿Cuánto se lleva, Pancracio? ¡Sí! ¡No, también! ¡Sí! ¡Ahora sí, tengo ventaja, hermano! ¡Cresivo y muerto! ¡Hola, Pancracio! ¿Cómo estamos? Vale, y aquí nada más es así. ¡No llego! ¡Dale, Pancra! ¡Dale, Pancra! ¡Dale, Pancra! ¡Allá voy! ¡Se pasó, se pasó, se pasó! ¡No! ¡Más, Dani, más, Dani! ¿Así? No, es que no saben tratar una mujer aquí con delic... ¡No, así no! ¡Ni él tampoco! ¡Así no es, Pancracio! ¡Enseñame, enseñame! ¡Dios! ¡No, Dani! ¿Qué hiciste así? ¡No, mames, güey! Aquí viene, aquí viene la buena. ¡No! ¡Basta esta! ¡Pancracio, dale! ¡No, me pasé! ¡Así, Pancracio, mira! ¡Así, jo, la chiquita! ¡Lo hizo! ¡Y me faltaba un solo golpecito! ¡Un solo golpecito y ya llegó, hermano! ¡Ay, sí, la hicieron, hermano! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Estuvo bien cerca! ¡Pancracio, te paso! ¡No! ¡No, me pasé! ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo echar! ¡Ay, hola, chiquita! ¡Ahí está! ¡No, oíste, hermano! ¡Me sacó! ¡Más, Pancracio! ¡Allá voy! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, bueno! Aquí queda como el Dani, hermano. ¡No, Pancracio! ¡No! ¡En la punta! Ahora solo asegurarme de que Pancracio no lo logre. ¡Más, Pancracita! ¡Allá voy! ¡No, muy duro! ¡Más, Pancracio! ¡Más, Pancracio! ¡Sí, bien rico! ¡Dale, rico! ¡Me quedo poquito! ¡No! ¡Ay, Pancracio! ¡Te quedan tres tiros! ¡No! ¡Ese güey siempre pasa! ¡Te quedan dos! ¡Te quedó uno! ¡Me quedó uno! ¡Ya valió! ¡No, ya valió, Pancracio! Bueno, entonces lo meto. ¡Adiós, Pancracio! ¿What? ¿Hay un creeper ahí? Ya, aquí ya tenemos que ir. Nos está mirando. ¡Eh, va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Weey! ¡Anarquía! ¡A la madre! ¿Nos hizo el mapa? ¡Amigo, creo que se fue volando Pancracio ya! ¡Pancracio ya no está aquí entre nosotros! ¡Ay, aquí estoy! ¡Ya apareció! ¡No, mi hermano! Vale, a ver, fuerza le voy a dar como así. ¡Vamos! ¡Ay, quede bien cerca, güey! ¡Dale, Pancracio! ¡Allá voy! ¡Ya! ¡Ojitos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué hermano! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Va a Dani, va! ¡Paso menos así! No, Dani se fue por arriba. ¡No! Ok, y la meté. ¿Y no la meté? ¡No! ¡Está bueno, Pancracio! ¡Va a Dani, va a Dani! ¡Le pego yo! ¡Yo! ¡Alégate! ¡Vas, Pancracio! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Sí se la metió, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Tú sigue fallando! ¡Sigue fallando! ¡No se quita el palo! ¡Déjame entrar, Pancracio! ¡Me empujaste! ¡Te vi! ¡Mentirocho! Vale, vale, vale. Igual lo metiste en cuatro y yo en cinco. Está bien, está bien. Vas, Pancracio. Vas, Dani. Es tu momento. Ok, bueno. La tengo que cagar. Ahí está. En cinco. Todos lo metimos en cinco. Bueno, Pancracio en cuatro. ¡Me tiró durísimo! ¡Adiós! ¡What the fuck! ¿Se fue, güey? Amigo. ¡What! ¡Casi llego al portal del nether! Ok, Pancracio. Llegale, Pancracio. Llegale, Pancracio. Llegale, Pancracio. Allá voy. No, le tiré suavecito. Ok, vas, dale. No, no le tiraste así, mira. ¡Adiós! No, llegó, se va a caer. No, manches, me fue. Allá voy. No, hermano. Me faltó fuerza. Ay, no. ¡Casito! Me pasé. A ver, le doy, le doy. No, me tiró, paseé, me tiró, paseé. Pero van ustedes, van ustedes. ¡No mames! ¡No! Me faltó, güey. Pancracio. Allá voy. Creo que voy a perder aquí, eh. Si le sigo dando así de feo. ¡Vala, Pancracio! Es que estoy muy atrás. No llego. Uy, ya tengo mi técnica. Ya tengo mi técnica. ¡Ahí les voy, ya les voy! ¡Miren esto, miren esto! Ese cabrón se fue volado. Ya se perdió. Voy, 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 voy. Pasé por un poquito. Espérate, lo voy a intentar de nuevo porque estoy muy atrás. No los veo. No llego, no llego. ¡Caigo perfecto, hermano! Me pasé. Allá voy. Creo que voy a perder esta, eh, chicos. ¡No, no, no! ¡Suave! ¡Ahí voy! ¡El tiro perfecto del chapulícolo! ¡No, ma! ¡Ese cabrón ya había llegado, loco! ¡Ahí va el segundo tiro perfecto del chapulícolo! Olvíralo. ¡Oh, yo voy a un tonto, hermano! ¡Mamá, no llevo 10 tiros! ¡Lo hice! ¡No! ¿Pancracio llevas tú? ¡Movete rico, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muevo rico! ¡Ahí te va, cara! ¡Ahí lo hice, por fin! ¡No, manches, cuánto lo hicieron! Amigo, eres el único que falta yo, entonces. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí te voy! ¡Síguelo tirando! ¡Este tiro es perfecto, hermano! Mira esto. A la primera. ¡Aquí lo hice perfecto! ¡Sí! A la primera. A la primera, a la primera. ¡Entramos al nether! ¿Me la contó? ¡Ay, sí! ¡Ay, what the fuck! ¿Si lo metió al nether? ¿Cuánto vamos? ¡Uy, Pancracio está cerca de mi, hermano! Ok. ¿Cómo podemos ganar aquí? Ganando. ¿What? ¿Si caes en la lava, rebotas? ¡Hermano! 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 ¡Es dos tiros! ¡Era un tiro! ¡Estoy aquí! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Ya entré. Dos tiros, dos tiros. ¿Qué? Dos tiros, hermano. ¡Dos tiros! ¿What the fuck? ¿Cómo le hizo ese cabrón? No sé, me lanzé al portal y reboté y caí. ¿A ver? ¡Así, así, así! Pero bueno, te salió feo. Es que no eres yo. No, pero ¿por qué? Hay un piglin ahí, ¿eh? Y también hay un gas. Hasta hay que tener cuidado. Los gases de pancreas son los peores. A lo que entendí es que le hizo así. Sí, sí, sí. O sea, me lanzé al portal y reboté más o menos como tú. Pero reboté más hacia el hoyito. Uy, ya llegó pancreas. Ahí está. ¿Cuántos? Cuatro tiros. Yo en dos. No, Dani. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Inclínate a la izquierda más. ¡Eso, eso, eso! Bueno, pero menos fuerte. Bueno, bueno, bueno. Pero más débil, más débil, más débil. ¡Eso, eso, eso! ¡Uy! Bueno, sí quedaste, sí quedaste. Me quedó rectísimo, ¿eh? Recto y ahora vas bajo los escalones poco a poco, hermano. No, no, guay. Uy, te faltará otro tiro, hermano. ¡No puedes! ¿Qué pasó? Ahí está, llego. ¡No, hombre! ¡Fuego, fuego, fuego! Ay, no, valió. ¿O sí? ¿No? ¿Ojito? ¿Oji? ¿No puedo reiniciar? Más fácil, más fácil. Y lo logro en ocho. Hermano, hermano, lo hice en dos. Soy una bestia. ¿Y aquí? Ay, no, nada. ¡Ay, tenemos el piglin aquí al lado, eh, aguas! Y el gas enfrente. Y el gas. Sí, el de Pancracio. Vale. Y aquí tenemos que bajar. Vale, teorema de Pitágoras. ¡Adiós! ¡Ay, me pasé! Ok, Pancracio, más. Bueno, allá voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? Ahí está, güey. Voy, voy, voy. Ahí voy con ustedes. ¡No, me pasé! No, manches, ese güey es muy malo. ¡Hola, Pancracio! ¡Aléjate! ¡Dale, Pancra! Aquí estoy para darte un beso. No, yo me voy ya. Ok, le pego, le pego, le pego. ¡No, me fui al vacío, loco! Ahí te voy, Pancracito. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está. ¡Hola! ¡Ay, le pego, loco! Ok, le pego. ¡Adiós! Bueno. ¡Adiós! Ahí voy. Le pasó. Dime qué se pasó. ¡No! ¡Quedó ahí, hermano! ¡No, ya valió! Esta la hizo bien Pancracio, hermano. A ver... Yo ya le pego. No, me pasé, güey. Allá voy. ¡Listo! ¿Se pasó? ¿Se pasó aquí? Sí, Pancracio ya la metió. ¡Ay, no, no, no puede ser posible! ¡Eso, Silvio! ¡Sígule, síguela! Me voy a alcanzar, hermano. Vale, ahí, 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 ahí. Listo. Ya con esto al menos aquí me meto. ¿Y el Dani? Le doy así. ¡No, no! El Dani sigue por allá, güey, cagando. En nueve tiros, güey. ¡No, manches! El Pancracio sí me puede alcanzar todavía. La metiste de mentira, loco. Vale, Dani, Dani... Uy, sí, estoy preocupadísimo de que Dani nos alcance. Le metí un tiro. Yo no voy a alcanzar jamás. Mira, yo voy a ir ocho. Nadie ha hecho hoy en uno, ¿verdad? Es que somos bien buenos. No. Es que está difícil, está difícil. A la mano. No, más con el Dani. ¡Eso, Dani! Ya va en el diablo tiro. ¡Ey, Dani! ¡Tu padre! ¡Aguas con el gas! ¡No te vayas a pegar! ¡Pégale, mano! ¡Pégale! No, manches. ¿Y hubo que no llaves? ¡Le faltaron huevos, hermano! ¡Métele más a los botigas a tu caldo! ¡Ahí, güey, güey! ¡Más duro más duro! ¡No, manches! ¿Qué pido con ese, güey? ¡El Valky con pegado para mí! ¡No, no, no, no! ¡Ese sí! No, hombre, valía, se fue. ¡Ahí, ahí! Se pasó, se pasó, se pasó. ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí se de todo, se de todo! ¡Ahí está, pégale, pégale! Ahí está, mira, con pesita. Ahí está. ¡Ay, sí, 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 sí! Nadie me gana, hermano. Ok, aquí vamos en el hoyo. Ya solo quedan dos hoyos, ¿eh? Ok, tenemos este. Analizando la situación. No te preocupes, soy un profesional. Adiós, chavales, que les vaya bien, asquerosos. Sí, 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 estoy bien. Allá voy. ¿Uy, llega? No, me pasé. ¡Uy, yo, yo, yo! ¿Qué más bien lo lograste? ¡Yo no! Sí se pasó. Vale, creo que puedo hacer trampita aquí. A ver. Olvídelo. Allá voy. Adiós, Pacracio, te pasaste. Sí, me pasé. Hola. ¿Qué más, Dani? Miren ese trucazo, miren ese trucazo, miren ese trucazo. ¡No! ¡Adiós! Uy. Hola. No llego. Hola, qué buen truco. Allá voy. ¡Eh, trampa! Ah, vale. ¡Ay, casi todo lo hago! No, no, no llegué. No, no llegué. Vamos a pegar por aquí, hermano. Ahí, tranquilito. Ya estoy en el hoyo. Allá voy. Tranquilito yo también. Asqueroso. ¡A huevo! ¡La cagaste! ¿Tienes una cosa ahí que te estorba, huevo? Sí. Estoy listo, estoy listo. A ver, muévete, Pacracio. ¡Uy! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué pena! ¡¿Qué?! ¡Más, Pacracio! ¡Oh! Ahí está. ¿Ya la metió? ¡Estále quitando divertido, Pacracio! ¡Porque tú eres un chapocho! No, eso no se ve. Fue muy bueno, hermano. Mira, el Dani iba a llegar. No, bueno, en seis tiros, mira. En seis tiros, en siete. Tú puedes, Dani, en siete. Ahí está, yo la meto. ¡Adiós, chavales! Ya se cayó. Vas, Pacracio. Vas, Pacracio. ¡A huevo! Concentrarte, concentrarte. ¡Uy, Pacracio! Uy, quedó bien. Vas, Dani, vas, Dani. Ahí está, con cuidadito. ¡Eso, Dani! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Quedé bien, quedé perfecto, hermano! Te voy, Pacracio. ¿Tú quedes aquí, güey? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Ahí está, la madre. Lo empujamos, Pacracio. Es que es un tramposo. ¡Tumbé a Pacracio y reboté y me metí en el hoyo! ¡Ven, no la meto, no la meto, Pacracio! ¡Ven, no la meto, Pacracio, hermano! ¡En tres, loco! Pero y en dos, hermano. ¡Vale, último nivel! ¡Último nivel! ¡Ay, es de noche, güey! Hay más mobs. ¿Qué? Hay también phantoms ahí volando, ¿eh? Aguas. No nos vayan a robar. ¡Ay, no! Tenemos que subir. Ok. ¡Ahí voy! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo? Aquí estoy atrás. Volví. Ojito, Pancracio se devolvió. ¿Vas, Dani? Tú puedes, princesa. Ok. Concentro, me concentro. Ahí está. Ahora, Pacracio, comandamos. Hola, papito. Vale, me le doy más fuerte. ¡No! ¡Van! ¡Ahí voy! ¡Pancracio! ¡No, imbécil! ¡Es que Dani estaba ahí! ¡Va, Dani, va, Dani! ¡Eres un imbécil, Pancracio! ¡Eres un imbécil, Pancracio! ¡Eres un imbécil, Pancracio! ¡Tome, Pancracio! ¡Pancracio, Pancracio! ¡No, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡Allá voy! ¡Ahí está! ¡No, le salió bien! ¿Vas, Dani? Ah... ¿Así vas a ver un láser? ¡No! Así, así mismo. ¡Eso! ¡No! ¡Várate, le tiro otra vez! ¡Allá voy! ¡Dale, Pancracio! ¡No, me estoy gastando mis tiros! ¡No vas por llegar ahí, hermano! ¡Ah! ¡Me está dando pánico ese ni... Vale, estoy bien. ¡Le doy, Cucuy! ¡No! ¡No, le doy, le doy! Hermano, ya me gasté siete tiros. ¡No, no te me pegues, vamos! ¡No! ¡No te me pegues, maldito asqueroso! ¡No te bañas! ¡Eso, ustedes pueden! ¡Tengo que ir con Pancracio, hermano! ¡Ahí te veo, Pancracio! ¡No manches, aquí tengo que caer! ¡Llegar con Pancracio! ¡Oh, hermano, Pancracio me va a ganar en tiros! ¡Hola! ¡Eh, pero ¿por qué le pegaste dos veces? ¡Para matarte! ¡El tiro! ¡Para acá! ¡Eh! ¿Entró? ¡Ah, no entró! ¡Vale, estoy listo! ¡Pancracio! ¡Pancracito, dale, dale, Pancracio! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Eh! ¡Le doy con cuidado! ¡Tú puedes ir, Dani, tú puedes! ¡Otra, Pancracio! ¡Ah, Pancracio terminó, maldito tramposo! ¡Despertó al aldeano! ¡Ay, me caí! ¡Me meto en su cama! ¡Ay, hola, aldeanito! ¿Quieres sentarte? ¡Ay, no! ¡Vale! ¡Viendo los puntos! ¡Por solo cinco puntos, hermano, he ganado! ¡Y me ha ganado! ¡Por tramposo, me tumbaste muchas veces! ¡Por solo cinco puntitos he ganado! Y el Dani, bueno, sí. Bueno, creo que les haya gustado este juego de Minecraft Golf. Yo qué sé. Los que ya lo usan, puchipuchipus. Y ahora sí, quiero que comenten a Oyo. ¿Vale? H-O-Y-O, por si no saben. Eso. ¡Mua! 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 ¡Suscríbete!